Hola amigos del canal de Pulito, hoy les voy a mostrar la forma como desmontar la silletería del Renault 9 para ello voy a empezar con la silla del copiloto y voy a utilizar para desmontarla una llave Torx pues como ustedes saben Renault utiliza formato en la tornillería Torx entonces se hace de la siguiente manera acá tiene otro tornillo son cuatro tornillos los que tiene cada silla entonces voy a soltar cada uno tornillería Torx, listo ahora vamos para los tornillos que van en la parte trasera bueno aquí estamos ubicados en la parte posterior de la silla del copiloto desmontando los dos tornillos que nos hacen falta para poder sacar la silla sigo desmontando ahora el otro lado bueno listo aquí ya acabé de retirar los dos tornillos de atrás y ya nos quedó la silla libre y para sacarla bueno la silla del piloto se zafa de la misma manera como se hizo con esta los cuatro tornillos también para poder despejar los tornillos de adelante y de atrás la silla simplemente se mueve con la palanca que tiene adelante y sobre los rieles que tiene se desplaza o hacia adelante o hacia atrás y listo se saca ahora vamos con la silla de atrás bueno para la silla de atrás y la parte de abajo abajo para poder retirarla tenemos dos pines uno acá y otro en el en el extremo del otro lado acá a cada lado tiene un pin que hace que la silla se ajuste voy a utilizar unas pinzas para poder alarlo porque el ajusta a presión mirenlo ese es el pin lo mismo hago con el otro lado y listo sale la silla para el lado contrario entonces le hago esto miren hago lo mismo y la silla sale se afloja y ya la podemos sacar estos son los pines donde agarra el asiento trasero la parte de abajo donde les mostraba yo que se sacan los pines ahí es donde agarra donde ajusta la base de la silla bueno ahora solo nos resta quitar el espaldar trasero él tiene dos tuercas agarrando en la base una acá y la otra acá el espaldar se engancha cuando lo vamos a poner de arriba hacia abajo él tiene dos ganchitos les voy a mostrar un gancho acá en la parte de arriba y al otro lado en la parte de acá se engancha para ajustar cuando lo ponemos entonces vamos a sacar esas dos tuercas salen así salen así listo y lo mismo hacemos con él el otro lado para retirar el espaldar bueno ahora miren como voy a retirar el espaldar trasero se hace de una forma muy fácil se hace hacia arriba él desengancha y sale bueno en este caso yo he decidido retirar las sillas de mi auto del R9 porque le cambié los forros los mandé a lavar y por ello debo sacarlo y de paso le hago una limpieza a la alfombra que tiene suciedad y la dejo bien nítida entonces mi gente si les gustó el video denle like suscríbanse comenten y hasta un próximo video del canal de Pulito chau chau chau